Antes de todo, me gustaría dar las gracias a Adrián por haberme invitado a hablar en el ámbito de este Congreso, que es de especial interés en general, evidentemente, pero además para mí en especial, porque, como decía José Miguel, mi principal línea de investigación siempre ha sido el empleo público, que siempre ha suscitado en mí especial interés, quizás precisamente debido a las criticidades que ontológicamente lo caracterizan, por lo menos en Italia. Además, Adrián sabe perfectamente que a mí me hace muchísima ilusión seguir colaborando con los docentes de la Universidad de Valencia, que José Miguel acaba de definir, de llamar casa, y en mi caso también yo les considero mi familia académica, digamos, entre comillas, porque me he formado también en la Universidad de Valencia, bajo la dirección del profesor Salafranco, como decía, como recordaba José Miguel, al cual siempre estoy profundamente agradecido por todo lo que me ha enseñado. Pues siento muchísimo no poder estar ahí físicamente, sin embargo, para mí es un verdadero placer y un honor poder participar, aunque sea solo virtualmente, a la jornada de hoy. Pues muchísimas gracias. Y sin más formalidades, ahora paso a compartir mi presentación. ¿Me confirmáis que la podéis ver? Sí, la vemos bien. Vale, perfecto. Pues como acaba de decir José Miguel, lo que me gustaría hacer hoy es tratar, aunque sea muy rápidamente, teniendo a disposición no mucho tiempo, los principales sistemas innovadores de acceso al empleo público que han sido proporcionados por el legislador italiano en las varias reformas, que son muchísimas, que son muchísimas laborales del empleo público en Italia. Todo ello sin abandonar un enfoque teleológicamente orientado a la aplicación de los principios constitucionales que rigen en la materia, puesto que uno de los eternos nudos y retributos, digamos, del empleo público italiano reside básicamente en la falta de conformidad, a menudo entre las reglas introducidas por el legislador ordinario y las normas y los principios establecidos a nivel constitucionales que rigen la materia. Además, en Italia también, como en España, para utilizar una expresión que utilizó el profesor Salafranco, también existe en Italia una verdadera galaxia de administraciones públicas personificadas. Pese a que no tengamos las comunidades autonómicas como en Italia, pero sí tenemos todo lo que es Estado, ragioni, enti locali y entonces, obviamente, también las reglas en materia de acceso al empleo público se presentan de manera diversificada según el tipo de administración de la cual se trata. Como os decía antes, es importante, digamos, averiguar el nivel de conformidad entre la legislación en materia de acceso al empleo público con los principios establecidos en la materia a nivel constitucional. Y por eso me gustaría, a modo de introducción, muy rápidamente, recordaros el marco constitucional de referencia. Pues nosotros tenemos en la Constitución italiana de 1948 una serie de principios que establecen unas garantías con referencia al acceso al empleo público. Y están recogidos en algunos artículos en especial del texto constitucional representados por los artículos 97, 98, 54, 24, 28 de la Constitución. En especial, el artículo 97 de la Constitución italiana pone los principios fundamentales de la autonomía, del buen andamento, del acceso a trámite concorso. Eso quiere decir que el buen funcionamiento y la imparcialidad de la administración tienen que ser garantizados por la organización establecida por la ley de los cargos públicos. Y también que hay que especificar por ley el ámbito de competencia, las atribuciones y las responsabilidades propias de los funcionarios. Y el último apartado, el artículo 97 de la Constitución, establece un principio fundamental en materia de acceso al empleo público, quizás el más relevante, que consiste en la regla de la oposición para el acceso al empleo público. También es relevante el principio establecido por el artículo sucesivo al 97, es decir, el principio del servicio exclusivo de la nación italiana de los empleados públicos. El artículo 98 de la Constitución italiana instaura, introduce un ligamen directo entre la función pública y la nación, precisamente porque el funcionario y el directivo público desempeñan una actividad que es funcional a ofrecer un servicio al usuario, al ciudadano. Otro artículo fundamental en el ámbito de la Constitución es el artículo 54, según el cual todos los ciudadanos tienen el deber de ser fieles a la República. Fidelidad a la República se lleva aparejada también disciplina y honor, pues los ciudadanos a quienes se encomiendan funciones públicas a partir de la base genética del acceso al empleo público tienen el deber establecido a nivel constitucional de desempeñar sus propias tareas con disciplina y honor, prestando juramento en los casos que la ley establezca. Y otro principio que cabe en el ámbito de este marco de referencia es, sin dudas, el principio establecido por el artículo 28 de la Constitución italiana, que atribuye una directa responsabilidad a los funcionarios y empleados del Estado y de los entes públicos, con arreglo a las leyes penales civiles y administrativas por los actos que realicen en violación de cualquier derecho. ¿Qué pasa? Pues el problema es que estas garantías de autonomía, buen funcionamiento, disciplina y honor, servicio exclusivo a la nación, recogidas las normas que acabo de recordar, parecen ponerse un poco en contraste con otro principio establecido a nivel constitucional, recogido por el artículo 95, que sigue estableciendo una responsabilidad del ministro, pues del órgano político, por los actos realizados por la administración. Así, pues, surge una contradicción entre todas las garantías fundamentales, incluso en el momento de acceso al empleo público, que hemos recordado hasta ahora, imparcialidad, buen funcionamiento y tal, y por otro lado, la responsabilidad del ministro por los actos realizados por los funcionarios públicos. Esto es uno de los eternos nudos irresolutos del nuestro sistema de acceso al empleo público, que sigue siendo objeto de un debate muy actual en la doctrina y en la jurisprudencia laboralista. Por otro lado, hay parte de la doctrina que considera que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución del año 1948, el sistema de acceso al empleo público se ha hecho realmente meritocrático para la creación de una clase funcionarial y directiva profesionalizada. Por otro lado, hay quienes en la doctrina, como por ejemplo Sabino Cassese, considera que en realidad no ha cambiado mucho desde la entrada en vigor de la Constitución, sino que, dice Cassese, la Constitución pasó por encima del sistema sin tocarlo realmente, sin cambiar realmente este sistema. Pues tenemos esas dos opiniones en la doctrina. Por un lado, quien considera que, pese a lo establecido por el artículo 95 de la Constitución, en realidad la Constitución ha configurado una administración nueva, autónoma, que tiene que armonizarse, entre comillas, con los órganos políticos, para garantizar una gobernanza homogénea y adaptada a sus propias peculiaridades. Y es lo que nos decía ya desde hace mucho tiempo, en una obra de 1867, Beige Hott in the English Constitution, hablando específicamente de la fuerza de la Constitución inglesa, que, diferentemente de lo que pensaba la doctrina mayoritaria, en realidad la fuerza de dicha Constitución, según Beige Hott, no reside en la separación entre política, por un lado, y administración, por otro lado, sino precisamente en el gabinete, es decir, en un continuum entre estas dos esferas de acción. Por otro lado, en cambio, hay quien en la doctrina, como recordaba antes Cassese, por ejemplo, considera que la existencia de una previsión, como la previsión establecida por el artículo 95 de la Constitución, sigue configurando en Italia, por un lado, a la función pública como centralizada, monolítica, burocrática, y por otro lado, al empleado público, como la clásica figura del régimen antiguo, que personifica la soberanía del Estado, gozando de un estatuto privilegiado, respecto a los empleados del sector privado, y recibiendo prerrogativas y honores, incluso en la fase de acceso al empleo público, a cambio de estabilidad por parte del poder político, básicamente, lo que Cassese define rapporto de escambio, sicureza, potere. En efecto, lo que os estoy hablando de algo que para vosotros no debe ser totalmente nuevo, en el sentido de que tanto Italia como España sabemos muy bien que representan unos, para utilizar un término de matriz anglosajón que se ha puesto muy de moda últimamente, party government, es decir, una forma de la movilidad de los partidos políticos, y es inevitable en ese sentido la necesaria armonización entre las reglas que rigen el público empleo, sobre todo a nivel directivo, y la acción del gobierno realizada por los órganos políticos. La centralidad de los partidos políticos se encuentra regular, se desprende de la Constitución, tanto italiana, por ejemplo, en el artículo 49, como española en el artículo 6 de la Constitución española. Y además vosotros también, también, de una manera u otra, tenéis cierta familiaridad con la contradicción de la cual os hablaba antes, con referencia a la Constitución italiana. Esta contradicción entre todas las garantías de imparcialidad, de acceso al empleo público en condiciones de mérito y capacidad y de igualdad, por un lado, establecidas por los artículos 23 y 103 de la Constitución italiana, y por otro lado, el artículo 97 de la Constitución española, que, al igual de lo que ocurre en Italia, atribuye expresamente y directamente al gobierno la dirección, no solo de la política y de la defensa del Estado, sino además de la propia administración. Pues estos son problemas que, además, no son solo veramente interpretativos, sino congevan unos problemas prácticos relevantes en ámbito laboral. ¿Cómo se han traducido en los sistemas de acceso en Italia? Pues el primer sistema innovador de acceso al empleo público que ha sido introducido en Italia es el sistema introducido por la reforma de la privatización del empleo público, que, como sabemos, es una reforma propuesta por la doctrina, y en especial por Massimo Severo Giannini, en la enciclopedia del derecho del 1970 y luego en el informe sobre los principales problemas de la administración pública italiana de 1982, y que, considerando deficitario el modelo constitucional que llevaba a cabo una verdadera crisis del modelo tradicional de función pública, ha considerado de, a partir ya de la fase genética del acceso al empleo público, intervenir a través de la reforma de la privatización, de la contractualización. Pues la privatización del empleo público en Italia consiste básicamente en la convergencia entre la relación de empleo público y la relación laboral privada, a través de la introducción de un conjunto de normas que, desde la fase de la cedición, pasando por la gestión hasta el cese de la actividad laboral de los empleados públicos, pudiera reflejar las reglas empresariales privadas, incluyéndose también las reglas relativas a la jurisdicción. Pues ahora nosotros, diferentemente de lo que ocurre en España, nosotros no tenemos unos tribunales ad hoc que resolucionan los conflictos exclusivamente de materia laboral, sino que la jurisdicción es única para todos los conflictos, tanto de empleo privado y públicos, y es la jurisdicción de los tribunales, en función del juez del trabajo. La privatización luego se ha convertido en la segunda fase, la fase que Máximo D'Antona denominó segunda privatización de los años 97-98, y en una contractualización que significa la posición subordinada del empleo público y privado bajo un único régimen confiado en gran parte por la propia negociación colectiva. Obviamente la negociación colectiva ha tenido un riesgo durante la privatización, luego ha sido restringido en la ley de 2012 la reforma Frattini, y también por la reforma Brunetta de 2009, y ahora está volviendo a ser reforzado por la reforma María de 2017. Pues cuál es el principal reto del sistema innovador de acceso al empleo público propuesto por la privatización. Básicamente, profesionalizar la clase funcionarial y directiva, modernizar la administración, lograr una distinción entre la esfera política y la gestión administrativa a partir de la fase de acceso al empleo público, para superar un poco la mala imagen social del empleo público italiano, debido a todos los problemas que conocemos, y que a veces son comunes entre lo que ocurre en España y en Italia, las demoras, la ineficacia, el bizantinismo, los formalismos inútiles. Y con especial referencia a la fase de acceso, el problema que se ha planteado desde la entrada en vigor de la privatización ha sido básicamente la siguiente cuestión. Es decir, nos hemos preguntado cómo es posible proporcionar un marco homogéneo de principios jurídicos y de criterios objetivos válidos para todo el sector del empleo público sin afectar a la naturaleza de dicho empleo caracterizado por la supremacía especial en la relación. Y esto lo digo porque el empleo público italiano está caracterizado por un elemento distintivo fundamental que es la supremacía especial, que se traduce en el plano práctico en la circunstancia de que la materia de selección y nombramiento del personal se haya regulado por ley o por otro instrumento normal. Sin embargo, a mi juicio, no por ello puede decirse que la relación de empleo público sea distinta de la del privado, porque en el privado también hay una regulación legal de las mismas materias, aunque con distintas extensións, motivada por la necesidad de proteger el trabajo dependiente. Motivación esta última que es aún más intensa en el área pública respecto al área privada y que, por tanto, puede producir cosas no muy diferentes en los dos sectores, aunque, ironicamente, Carinci, por ejemplo, decía con referencia a este aspecto que los laboratorios son todos iguales, pero los laboratorios públicos son más iguales de los otros. Todos los trabajadores son iguales, pero los trabajadores públicos son más iguales que los demás. Todo ello lleva aparejada la necesidad, como decía en principio, de respetar los principios constitucionales, en primer lugar, la regla de la oposición para acceder al empleo público, y, por otro lado, la exigencia de considerar, aunque se quiera convertir el empleo público en la administración pública en una empresa como la empresa privada, obviamente hay unas diferencias ontológicas entre la empresa pública y la empresa privada, y ello se refleja incluso en el propio vocabulario jurídico. Nosotros hablamos de pianificación financiaria con referencia a presupuesto y finanzas del Estado, dotación orgánica para referirnos al tipo de empleo y niveles de personal, piano de fabbisogni con relación a necesidades, graduatoria, cuando nos referimos a las clasificaciones como resultado de las oposiciones. Estas son todas peculiaridades, obviamente, que hacen especial la disciplina de acceso al empleo público respecto al empleo privado, pese a que tengamos un empleo público privatizado tras la introducción del sistema innovador de acceso realizado por la privatización. Haciendo un súper rápido esquema del sistema innovador introducido por la privatización, nosotros podemos distinguir un sistema de acceso al empleo público que se diferencia según el tipo de empleo. Por un lado, funcionarios públicos, por otro lado, lo que nosotros llamamos dirigencia, que sería el personal directivo público, que este esquema se fundamenta sobre reglas de capacidad y mérito inspiradas al sector privado, pero manteniendo el esquema público, dentro del esquema público. ¿Cuáles son las principales vías en la disciplina actualmente vigente de acceso a la clase funcionarial? Pues se puede acceder por oposición pública en aplicación del último apartado del artículo 97 de la Constitución, que puede hacerse mediante exámenes, por concurso de mérito o por concurso oposición, por selección, mediante el desarrollo de pruebas específicas, o mediante llamada de los inscritos en las listas de empleo de las oficinas de empleo para aquellas categorías y perfiles en los cuales se pide solamente requisito de la enseñanza obligatoria, o, por último, mediante llamada por orden numérico de los inscritos en las listas especiales de empleo formadas por los pertenecientes a las denominadas categorías protegidas, huérfanos, inválidos, etc. Pues, en todo caso, para cualquier sea la vía de acceso al empleo público, nosotros no tenemos un BEP, un Estaduto Básico del Empleado Público, pero sí tenemos el texto único en materia de empleo público representado por el Decreto Legislativo 165 de 2001. Y, en especial, el artículo 35 de dicho decreto establece que cualquier sea la vía de acceso al empleo público, hay unos criterios comunes. En primer lugar, que la contractación se realiza mediante un contrato de trabajo individual y, en segundo lugar, la aplicación, incluso en el empleo público, de todo el sistema de fuentes de relaciones laborales públicas privatizadas, que además se aplica gracias a una expresa previsión recogida en el artículo 2129 del Código Civil Italiano de 1942 que extiende el ámbito de aplicación de la disciplina de derecho civil, de derecho privado, incluso al empleo público privatizado. Obviamente, hemos planteado desde la entrada en vigor de dicho sistema innovador de acceso al empleo público una serie de cuestiones problemáticas que afectan básicamente al principio de integridad de los procesos selectos. Y son en Italia a propósito de las oposiciones y que residen en problemas no muy diferentes respecto a lo que, me imagino, ocurre en España. Tribunales parciales que incluyen a personas que nada tienen que ver con las materias objeto de examen, proliferación de recomendaciones, falta de garantías para la selección de los mejores. Este asunto adquirió trascendencia constitucional en virtud de dos sentencias de la Corte Constitucional de los años 90, que siguen teniendo relevancia en el debate actual sobre la materia, que básicamente desautorizaron muchas normas especiales, sobre todo de las administraciones regionales, locales y autónomas y sectoriales, que autorizaban la presencia de representantes políticos o sindicales en las comisiones de selección. Pues, ¿qué es lo que hizo el legislador frente a dicha doctrina del Tribunal Constitucional? Para asentar reglas de objetividad y imparcialidad, ha establecido, ha introducido unos principios fundamentales con respecto tanto a las comisiones juzgadoras de las oposiciones como con referencia a la realización de las oposiciones públicas. Pues, bajo el primer perfil, ahora mismo el texto único en materia de empleo público de 2001 prescribe que las comisiones juzgadoras deben estar formadas por personas que tengan competencia probada en las materias de examen, que sean escogidas entre funcionarios de la administración o docentes ajenos a la administración que convoca a la oposición, que no sean miembros de los órganos políticos, que no sean representantes sindicales. Y, por otro lado, con respecto a la realización de las oposiciones públicas, el Decreto Legislativo de 2001 prescribe que las pruebas de examen deben permitir una adecuada verificación de las capacidades y de las aptitudes de los candidatos. Incluso la posibilidad de racionalizar los costes y reducir los tiempos de celebración a través de la introducción de oposiciones únicas que siguen un procedimiento especial establecido por el texto único en materia de empleo público. También el texto único impone a los así nombrados la permanencia en el primer destino por un periodo de tiempo no inferior a cinco años durante el cual no podrán ocupar puestos de mando, responsabilidad en lugares que ya tengan completa suplencia en lo que respecta a su categoría. Perdona, yo sé que deberíamos ir terminando porque vamos muy apurados. Ya hemos pasado como los 20 minutos. Si podemos ir rápido. Perfecto, pues voy a finalizar ya. Voy a finalizar ya. Gracias, José Miguel, por haberme recordado. No, no, muchas gracias. Que al lado de estas formas normales de selección también hay formas flexibles de acceso al empleo público y el problema de la alta tasa de empleo temporal existe tanto en Italia como en España. Otra modalidad, moda sistema innovador de acceso al empleo público revolucionaria, quería ser introducida por la Reforma Madia de 2015 pero al final no ha entrado en vigor la Corte Constitucionale, ha declarado inconstitucional la relativa ley. Algo muy puntual sobre el cual me gustaría decir solo dos palabras para finalizar es la reforma actualmente en vigor, la Reforma Draghi. Sabemos todos que la Comisión Europea dio a Italia el 13 de agosto de 2021 24,3 mil millones de euros para la realización del Plan Nacional de Recovery Plan y entre las medidas principales que quiere introducir el Gobierno Draghi está precisamente la idea de introducir un sistema innovador de acceso al empleo público basado sobre la transparencia y la simplificación que se quiere lograr a través de la digitalización. Es decir, que todas las oposiciones en el empleo público serán digitalizadas y a través de un examen, un único examen, una única prueba escrita digital y también Italia, la pública administración italiana acaba de estipular una partnership con LinkedIn, con el sector privado para poder consentir el acceso al empleo público a través incluso de la colaboración de empresas de trabajo temporales en el sector privado. Pues vemos cómo se está revolucionando completamente el acceso al empleo público. Obviamente, algunas consecuencias problemáticas que siguen residiendo en la falta de autonomía entre lo que deciden los órganos públicos y la investigación 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 porque cuando empecé a redactar mi tesis doctoral sobre el personal directivo público era el año 2014 y el profesor Salafranco me decía siempre no te quejes de tu modelo directivo italiano porque te aseguro que nuestro modelo español es mucho peor. Y yo le decía que pese a que en España hay poquísimas, escasas disposiciones sobre el acceso al empleo público sobre todo de los altos directivos, en Italia hay demasiadas reglas. Y esto, simplemente, ahora que estamos en 2021 no ha cambiado porque hemos tenido muchísimas reformas, privatización, reforma Frattini, Brunetta, Madía y ahora la última reforma del gobierno Draghi pues no tenemos todavía parámetros fijos y claros que puedan establecer aquella respuesta propia y pública del dependiente público del cual nos hablaba Pérsico desde hace ya un siglo que es propia porque el funcionario debe responder directamente de sus propias actuaciones a partir de la fase genética de acceso al empleo público. Y es pública porque tiene que resultar evaluable a través de procedimientos objetivamente medibles incluso en la fase de la selección. Perdonad si